Bueno, estamos con Javier Zadana Páez para ProWeb. Bueno, Javier, ya con sumado el empate con Independiente, ¿qué anál es si podés hacer de este empate hoy? No, la verdad es que nos costó. Sufrimos sobre el final, creo que merecimos quedarnos con los tres puntos. Pero hubo un error, nos costó caro. Y bueno, nos quedamos con un punto que también sirve, sirve para seguir sumando y seguir pensando en la zona de abajo. Así que ahora ya está, ahora tenemos que corregir errores que hoy nos costó un gol y bueno, que no nos vuelva a pasar cuando hayan circunsticia, ¿no? En el partido anterior nos comentaban que lo que Ferro ha evocado como objetivo era recuperar el orden. ¿Qué es lo que buscó hoy Ferro? Además, supuestamente, también de recuperar el orden, ¿no? No, la verdad es que teníamos que cambiar una imagen que no era del equipo. La verdad es que tuvimos una regularidad bastante importante y de última nos caímos los últimos partidos, los últimos tres partidos que perdimos. Nos ganamos el equipo que venía jugando anteriormente y hoy se demostró que se puede cambiar. Y bueno, merecimos, merecimos mucho más. Pero cuando vos nos haces las situaciones, te cuesta caro y hoy nos costó caro. ¿Es más mérito de Ferro haber perdido dos puntos hoy o del rival que lo pudo matar sobre la hora? No, creo que es culpa nuestra, porque nos equivocamos y bueno, nos costó caro. Bueno, muchas gracias a Jaque.